Al trascender la muerte del expresidente de Zapotlanejo y precandidato único, hay que decirlo, de Movimiento Ciudadano para reelegirse en ese municipio, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó esta mañana su fallecimiento, manifestó su solidaridad con los familiares y amigos cercanos, y además reconoció su trayectoria empresarial, pero sobre todo la política. Un hombre de primera y un personaje que me tocó conocer como adversario en la política y luego como aliado, y siempre un hombre íntegro, un hombre de convicciones, muy querido por su gente, un liderazgo como pocos en nuestro proyecto. Nos va a hacer mucha falta y aprovecho para mandarle un abrazo a su familia.